A parte publique algo barato y dañado y era como de lluvia la gente ¿Como es el ojo? No, 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 no... ¿De acuerdo? ¿Como es el ojo? ¿De acuerdo? ¡Ay! Me mueré mucho. ¡Ay! ¡Como no va a llegar a la barriga! ¡Qué mentira! ¡Estaba en la cara! ¿Estabas así? ¿Será que eso no pegaba? ¡Ay! ¡Ay! Me queda difícil no sacar eso. ¡Ay! 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 y 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